Música Somos 278 productores que están siendo afectados de manera directa y hace tres meses que culminó Zafra, ¿verdad? Y hace seis meses que está la denuncia aquí ante la Asamblea Nacional. Hemos hecho acciones de protestas en las calles y el gobierno de allá, sí, del municipio, se hace de la vista gorda, no nos ayuda porque la azúcar, la cadena de azúcar ya es parte de la producción del municipio, de la economía de allá, pues. Y no, ni el alcalde ni el gobernador nos quieren ayudar, nada, nada. Nosotros nos dirigimos a la ciudad de Caracas por una mancha que fue convocada por la chica que lleva las rietas de la organización de Concavoven, que es una organización que rija a los productores de caña de azúcar. Esa marcha se iba a dar el día lunes, pero no se pudo dar. Por eso es que más uno era el motivo de nosotras la visita acá. Esa marcha iba a salir desde la Asamblea Nacional y iba a llegar hasta Miraflores. Todos los centrales de Venezuela se iban a reunir en esa marcha. Esa marcha fue suspendida porque iban a hacer supervisiones a las industrias. Ayer recibimos una información que según el ministro de Agricultura y Tierra llega esta semana allá a nuestra comunidad. Necesitamos ayuda de verdad porque él sigue maltratando al pueblo de Alléncumanacoa, sigue arremetiendo contra los campesinos. Y bueno, aquí está la Cuna 5 Fortaleza conjuntamente con cañicultores afectados y bueno, a ver de qué manera nos pueden ayudar. No hemos visto mucho avance, mucho avance porque ya esta es la tercera vez que estamos aquí en Caracas con nuestros propios recursos, pidiendo, porque en verdad no tenemos, estamos con nuestro propio esfuerzo. Y ahorita, ayer conversamos con Alexis Rodríguez Cabello y él va a hacer un informe general de todo lo que ha acontecido y lo va a introducir a la Fiscalía vía una alianza entre dos corporaciones, Tecnoagro, que es del empresario, y Corpo Sucre, que es el del Estado. Y los dos prácticamente se declaran en, ¿cómo se dice? En quiebra, pues, sin darnos una respuesta de la que en verdad nos merecemos porque nosotros confiadamente arrimamos nuestra caña y ahora él no sale con eso. Pues, donde no es así porque vimos con nuestros propios ojos cómo salían gandolas y gandolas de azúcar. La comuna es, como se diría, aquella parte que está llevando como las riendas porque en sí los productores ya están como que hace tantos meses y no hemos visto nada, tan como que ya perdimos el dinero, pero no, la comuna de cinco fortalezas sigue al frente y sí que sabemos que lo vamos a lograr porque nosotros tenemos poder popular y sí podemos.